Hola, mi nombre es Carlos Ibarra, soy asesor de negocios online y embajador para la plataforma HolaClick en la Argentina. Hoy vamos a hablar particularmente de uno de los más grandes beneficios que tiene esta genial aplicación que nos permite, entre otras cosas, hacer la configuración de nuestras entregas en domicilio de manera que podamos utilizarla para nuestro modelo de negocio tal cual la estemos necesitando. Es decir, que no estamos regidos por un modelo determinado que si entregas en domicilio tenés que hacerlo así o tenés que hacerlo así. No, lo podés hacer como vos quieras y eso es lo que vamos a aprender hoy. Cómo configurar esta plataforma para hacer nuestras entregas en domicilio absolutamente a nuestro beneficio. ¿Te interesa? Después de la intro, arrancamos. Vamos a empezar a trabajar con HolaClick y pienso explicarte paso a paso cómo hacer la configuración ideal para que el envío a domicilio sea una solución y no un problema. La verdad es que los desarrolladores de HolaClick se han ocupado de lograr que esta aplicación funcione a nuestro favor y tenemos que hacer uso de todos los beneficios que tiene y para eso este video. Así que vamos a empezar con el punto número uno, envío sin costo. Sí, lo observo yo. Es una de las opciones. ¿Por qué no? Cuando vamos a entregar nuestro producto decidimos hacernos cargo nosotros del costo y vamos a habilitar o no el envío a domicilio. El dos es el envío con costo fijo. Asignamos un costo determinado al envío o a la entrega de cada producto. Viable muchas veces cuando tenemos una cantidad exigua de productos dentro de un rango de costos que nos beneficia hacer la entrega en domicilio o tenemos la entrega a domicilio totalmente controlada. La número tres es la ideal porque no solamente nos resuelve entregar en domicilio esté donde esté nuestro cliente, sino que en muchos casos hasta nos permite hacer de esto un negocio redituable también. Nosotros vamos a asumir que vamos a entregar nuestros productos en el domicilio de nuestros clientes. Ok, pero tenemos algunas posibilidades de configuración que nos permiten dominar tanto esta situación que hasta la podemos pasar a nuestro beneficio. Lo primero que tenemos que hacer es saber quién se va a hacer cargo de la entrega en domicilio. Si contratamos a un asistente, que es la forma ideal para este tipo de situaciones normalmente, bueno, vamos a ver qué tarifa nos cobra por hacer las entregas en domicilio. Entonces vamos a comunicarnos con nuestro asistente y vamos a preguntarle ¿Cuánto nos cobra por hacer las entregas en domicilio? Vamos a decirte 500 metros, 100 pesos. Es decir, que en 1000 metros serían 200 pesos. Cada 500 metros va sumándole 100 pesos y con ese rayo de cobertura yo creo que tenemos un precio competitivo y podemos entregarle a tus clientes en tiempo y forma. Muy bien, ya tenemos el costo de lo que nos sale las entregas en domicilio por rango de distancia, que es la opción que vamos a utilizar ahora. La plataforma lo que hace es geolocalizar a nuestro cliente, por eso es que le pide su dirección. Lo ubica en Google Maps y hace el cálculo de cuántos metros hay desde el punto en el que se encuentra nuestro cliente hasta nosotros y en consecuencia le calcula el envío a domicilio según el importe que nosotros le asignamos. Así que de bien fácil es esta forma de vender, ya que lo estamos automatizando, que es lo que todo el tiempo estamos buscando en este canal. En este caso tenemos un cuarto punto, pero esto es absolutamente una novedad. Acaba de inaugurarse la posibilidad de el envío por área personalizada. El área personalizada es muchas veces necesaria cuando nuestro asistente decide, mira, ahí no me quiero meter o fíjate que el círculo te marca así, pero acá no agarra bien la zona porque Google Maps no sabe, no conoce este lugar, etc. Entonces requiere de una personalización el área. Entonces los desarrolladores de HolaClick han pensado en nosotros y nos han dado esta posibilidad. Mirá qué maravilla cómo podemos seleccionar el área que querramos, asignarle un costo y esta, la aplicación, se hará cargo de cobrarle a nuestro cliente en el ticket, en el mensaje que le envía a modo de ticket, con todo el detalle de lo comprado y el envío a domicilio incluido. ¿No es maravilloso? ¿Acaso no es una genialidad esto? Que tendría que salir un montón de dinero, no digamos nada. Esto es absolutamente gratuito para nosotros. Esta gente ha pensado en nosotros y quiere que nos beneficiemos y ahora ya sabés cómo utilizar la entrega en domicilio absolutamente a tu favor. Si te gustó este video, ponle un like, suscríbete a nuestro canal que lo estamos necesitando. Tenemos muchísima más información para vos en próximos videos. ¿Te espero? ¡Dale!